Sofía Loren, una vida de novela, es una biografía al uso. Con eso queremos decir que la autora, la periodista romana Silvana Giacobini, nos cuenta al detalle las vivencias más significativas de la diva italiana, en lo que parece un trabajo bien documentado. El libro se divide en muchos capítulos breves, que van desde lo general hasta anécdotas más particulares. Pero me gustaría verte a ti, durmiendo con el burro y las gallinas, y comiendo una vez al día. Y que venga alguien con dinero y te diga, te llevo a Roma. Así el lector conocerá a los grandes protagonistas de la vida de Loren, tanto de la personal como de la profesional, que muchas veces se entremezclaban. Porque su gran amor fue el productor Carlo Ponti, artífice de éxitos como el de Doctor Zivago. Sin embargo, la investigación de Giacobini no pasa por alto todos los rumores de idilios que le acompañaron, sobre todo en sus años de juventud. Especialmente llamativos fueron los casos del director de fotografía Jack Cardiff o del actor Peter Sellers. En todos los casos, Loren negó el menor crédito a esas habladurías. Lo que sí está comprobado es que antes de casarse con Ponti, rechazó las propuestas matrimoniales de Cary Grant. Doña Jimena, nunca como ahora tuvimos más necesidad de vuestro padre. Su muerte ha sido una gran pérdida para nosotros. Y yo nunca he lamentado tan profundamente haber nacido mujer y no varón. Sofía Loren es una de las supervivientes de otra época del cine. Triunfó en Europa y en Hollywood. Tiene en su haber dos Oscars. Está claro que merecía una completa biografía. Aunque en este caso satisfará más a los seguidores de la crónica social que a los cinéfilos más exigentes.